¡Muy buenas jugores! ¿Qué tal estáis, chicos? Mira dónde estamos, mira dónde estamos, en la tienda, ¿vale? Esta vez se nos ha hecho de noche, en la tienda aquí del herrero con Valentina. Nos llevamos toda la noche discutiendo sobre unos planes y unas cosas, ¿vale? Y tenemos la bola mágica, que nos ha tocado otra vez, porque habíamos hecho una compra en el mercado, ¿vale? La vamos a dejar por aquí, porque no me vale para nada, o sea, me he metido para adentro. Pero cuidado, sobre él pesa una olible maldición. ¡Uh, eso es malo! Y yo te he dicho, chicos, que hoy esperamos que los clientes sean especiales, porque llevamos ya un tiempo jugando y cada vez las armas son más complicadas. Vamos a ponerle este lacito a Petra aquí, eso es, y unas gafitas. ¡Eso es! ¡Doy que maja, mi niña! Y es que, chicos, si os acordáis, en el último episodio del herrero, hicimos el martillo de Thor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué pasa, señor oso? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me ayudaste a hacer el martillo de Thor. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué quieres que te haga hoy? ¡Oh! Bueno, vale, 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 me lo has recordado. No era un martillo de Thor, era el hacha de Thor, es cierto. Y hoy quieres un hacha para rememorar ese momento. Perfecto, me parece bien, me parece bien. Vamos aquí, déjame que te pegue unos martillazos por aquí, y otros martillazos por aquí, eso es. Y vamos a ver, porque tú quieres no uno ni dos, sino dos piezas de estas, ¿vale? A las que tenemos que poner el sellaco Paco del hacha. Perfecto, lo vamos a meter aquí, y vamos a darle caña para encenderlos. La verdad es que tenemos la tienda hecha en un caos, ¿eh? Mira esta, estos bichos azules que no dejan de salir, tenemos un sello ahí, ¿cómo pelotas hemos puesto ese sello ahí? No lo sé, no lo sé, y no me importa. Vamos a seguir, eso, y vamos a darle un poquito con la lija. A ver, he escuchado estos, ¿no os podéis comer entre vosotros? Os podéis ir un poquito a parla, ¿vale? Se suele decir algo que es a mamarla, a parla, ¿vale? Pero no sé si vosotros mamáis, pero en cualquier caso os podéis ir, ¿vale? Mamar es el acto que hace un bebé, ¿vale? Cuando mamá, o sea, va a la teta de la madre y mamá. O sea, que se dice a mamarla a parla, no sé por qué, quizá porque tiene rima, o quizá estás diciendo, jugón, cállate ya y ponte a hacer el hacha. Vale, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a hacer el hacha. A ver, una chaca, paca, ahí está, y una piedra morada. Muy bien, piedra morada, nos cargamos con el hacha a este para que veas que funcione, y toma, toma pa' ti, toma pa' ti. ¿No? ¿No te gusta? Bueno, no le ha gustado mucho, me ha dejado solo una moneda, adiós. Ay, pues tampoco estaba tan mal, ¿eh? Claro, cuanto mejor lo hagamos, mejor, ¿vale? Cuando es muy buena, muy buena, muy buena, pues son tres monedas lo que nos dan. Pero bueno, bueno, chicos, esto es lo que tiene. Vamos a ver este... Hola, señor del sombrero... Hola, 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 hola. Vamos a ver, tú quieres otro hacha, ¿verdad? Este hacha voy a intentar hacerlo mejor, ¿vale? Voy a intentar hacerlo mejor, o que me salga mejor. Esta vez lo que quieres son plateadas, ¿vale? Eso sí, son de plata, es un hacha de plata. Vamos a ponerle los sellos, pan, pan. Vamos a calentar el fuego y tú estás hablando. Y no sé por qué sigues hablando, pero bueno. En cualquier caso, vamos a darle caña a esto. Y la verdad es que esto es un hacha que no nos había salido antes. No sé por qué. Se me cae. Oye, ¿podríamos hacerlo en el suelo? Lo voy a intentar. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Vamos a intentar darle martillazos en el suelo a esto, ¿vale? ¡Sí! En realidad es así. Mira, eso es. Es un hacha sencillito, ¿vale? Así redondito, sin muchas historias. Solo puedo afilar un poquito mejor. Y este, ahí está, ¿vale? Y mira, me viene perfecto que salgas justo por aquí para que te vayas de vuelta por donde ha venido. Venga, vamos a coger esto. Ese martillo se me va. Se me va. Lo enfriamos. Bien. Y esto, si te voy a preparar un hacha, vamos. Te va a cagar por la pata abajo, chaval. Te va a cagar por la pata abajo. Pazo de hacha te voy a preparar. Es que los clientes están muy exigentes. Pero, ¡buah! Está vivo. Pero, pero... A ver. Pero, 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 hombre. Yo creo que... Yo creo que... Que algo... Algo sí, ¿no? O sea, este está bastante guapo. O sea, no me digáis. O sea, vamos. Vamos, tú quieres un hacha y mira, yo lo hago así al grifo y hasta le despierta. Uy, perdona, se ha enfadado conmigo. Vamos a ver. ¿Te gusta o no te gusta el hacha? Yo creo que está bastante bien, ¿eh? ¡Eeeh! Claro que sí. Choca. Choca a esos cinco. Déjame el dinerito. Dinerito. ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Dos nada más? Bueno. Yo creo que con esto tenemos para ir al mercado. ¿Vale? Vamos al mercado y vamos a ver qué cositas que nos podemos encontrar en el mercado, chavales. ¡Ah, no! Pues no tenemos mercado. Tenemos otro. Otro pajarito sin cola. ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Oh! Una daga, tío. Hacía mucho que no me pedían una daga. Vamos a poner esto. Espérate. Esto lo ponemos aquí y esto se lo damos a Petra que hace mucho que no me come. Y pues te voy a hacer una daga dorada, tío. Te voy a hacer una daga dorada y es curioso como me han cambiado los materiales de las anteriores. Es curioso, es curioso. Este juego. Eh... ¡Tú deja eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Está vivo! Un sellito de daga. Perfecto. Y... Perdón, el pajarito, eh. Que estoy ahora ya. Estoy aquí dándole caña, eh. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha desaparecido, tío? Estaba aquí. Te lo juro. ¿Ha vuelto aquí? ¿Cómo? ¿Qué cosas más raras pasan, tío, en este juego? A ver. ¡Dale, dale, dale, dale! Eso es. Una pequeñita donde están las cenazas. Está todo perdido. Está todo por ahí. ¡Manga por hombro! O sea, estos azules son muy, muy, muy porculeros, chaval. A ver. El martillo. Ahora no lo encuentro, el martillo. ¿En serio? ¿Dónde está el martillo? Eso me lo ha metido por aquí, ¿no? Que no veo el martillo, tío. ¿Es el martillo alguno por algún lado? En serio, no sé dónde está. ¡Míralo dónde estaba! Pero, ¿cómo has entrado ahí? Bueno, ya no me da tiempo. Sí. No, ya se ha enfriado. Ya se ha enfriado. Pero, 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 pero. ¡Qué rayada, tío! O sea, ¿cómo ha entrado ahí el martillo? Miren, está vivo. Se está moviendo la cesta solo. Esta, está embrujada, tío. Está embrujado, en serio. En serio. Os lo digo de verdad, ¿eh? No es coña. No es coña. O sea, está embrujado. Aquí las cosas se mueven solas. Dos. Mira, 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 mira lo que está pasando ahí. Mira. Está embrujado, tío. ¡Dios! ¡Ah! ¿Dónde está el martillo? Aquí. Corre, vamos a hacer una daga. Que la había utilizado, además. Para, a ver dónde está la punta. Ahí, la punta tiene que ser. Como redondita. Ahí, por un lado. Y luego un pico ahí. Ese pico me ha salido genial. Y esto, más o menos. Más o menos. Podemos ahora afilarlo. A ver. A ver. Venga. Enfriamos. Ay, se me ha caído. Bueno, ahora lo puedo coger con la mano. Vamos, ¿dónde está la piedra de afilar? Aquí. ¡Dios! ¡Ey! Se lo comen todo. Espérate. A ver, vamos a darle aquí un poquito así de afilado. Yo esto no sé si me ha quedado muy para allá. Pero mira, en cualquier caso, toma, 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 toma. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y con este cuchillo. Mira, 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 eh. Aunque no se parezca demasiado. Vale. Reconozco que no se parece demasiado. Esto. ¡Déjame no! ¡Mira! ¿Qué está pasando, por favor? Está emprujado. ¡Muere! ¡Muere, bicho azul! ¡Muere! ¡Dios! ¡Qué locura, tío! Una piedra morada. Y toma, toma, toma. Este daga no se parece en nada a lo que me has pedido. Pero toma. Tómala. Tómala y vete. Déjame, aunque sea, una monedita. Me da igual. Una monedita. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Hombre! Al menos te ha gustado. ¡Qué menos! ¡Qué menos que te haya gustado, señor! Un par de moneditas. Me parece correcto. Para la saca. Y ahora sí. Yo creo que ya tiene que venir Valentina, nuestra jefa. Se ha metido esta... ¿Lo habéis visto, tío? Está emprujado. Se ha metido la moneda por debajo. Hay donuts que las puertas los atraviesan. Tú, señor Grifo, despierta. ¡Despierta! ¡Despierta! Cuéntame algo. ¡Hola! Valentina, ¿qué tal toda? Tía, está... La tienda está fatal. Está fatal. Te lo digo de verdad, ¿eh? Uy, perdón. Está fatal. ¿Dónde está la cesta? Vámonos al mercado rápido. Porque esto está... 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 Algo pasa aquí. Está emprujadísimo. Y bueno, chicos, venimos aquí al mercado. Vamos a empezar a poner aquí monedas a Tutiplen para ver qué nos toca. Y atención porque salen más monedas. Más monedas. Más monedas. Ahora más piedras. Vamos, vamos allá, chavales. Que fijaros todas las monedas que tenemos. O sea, esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura. Ahí, eso es. Otro huevo, otro huevo, otro huevo. Dos huevos a la vez. Otro... Oh, esto, chavales, es una locura. Y me tocan monedas. Y oh... 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 Otra gema. Otra gema. Muy... Interesante. Tan interesante que ha desaparecido. Chavales, os lo he dicho, que está embrujado. Que esto está embrujado. Fijaros que se mueven y atraviesan los... Ya sabéis que esto está embrujadísimo, tío. Está muy, muy embrujado. Está muy embrujado. Se ha abierto solo. Aquí pasan cosas muy raras, tío. Cosas muy raras. Está en el mercado. Pensaba que eso era en la tienda. Pero en el mercado también. Mira, ha vuelto a aparecer esa piedra. Madre mía. Madre mía. A ver si me la puedo llevar en la cesta con un poco de suerte. Sí. Sí. Creo. ¡No! ¡No, no, 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 no! Está embrujado. Me ha cogido la cesta. Chicos, que me quedaran monedas. ¡No! ¡No, Valentina! ¿Dónde vas? ¡No vuelve, Valentina! ¡Feliz Navidad!